¿Ves? No soy el ejemplo de que en el momento encontré un gatito negro y esta fue mi reacción. Fue un gato negro, no se supone que esto solamente se le eran en las tuyotas. En fin, terminé a tanto... ¿Qué pedo? No. Vaya que coloqué para que no se me parezcapar, ya que en algún momento pensaba regresar por él para dominar. ¿Por qué es tío? En el 45º día lo que hice fue talar un montón de madera, convertir todo el dedo en trigo y tradearse los aliados. Total, no obtuve más de esta externa y le compré dos libros con reparación. Bastante tradealístico ese día. Parecía 156, continué con los tradeos. Bastante interesante. Puse los animales en modo vordicar y fijo del aliado que me vendía los libros de robinidad y le compré como 400.000 en Roma. Los vendré entre sí y le conocí con un libro encantado a mi hacha. Eso sí, lo bueno. Lo bueno es que no se borró nada, lo de torta alante. No hay problema. Fin. Donado. No hay problema. Donado. A ver. A ver, no hay tome de suscriptores, ni donaciones, ni una sala. O sea, no hay ni nadie, güey. O sea, no hay nadie. No me puedo creer yo. Hola. Compré un segundo libro con Fortuna 2 y los mezclé para informar Fortuna 3. Finalmente decidí que la hora de... Actualmente solo está disponible en YouTube. ...comencé con la construcción de una canja de caña de azúcar, ya que estaba cansado de que todo el tiempo se me olvidaba reconectarla. Me creaste un montón de observadores y también pistones. Coloqué la caña de azúcar para que una vez comence a acceder... Ah, creo que esos son los para transmisión de YouTube y no me van a llegar las notificaciones porque no hay nada en YouTube. Lo que más me ven es en Twitch, eso lo tengo que modificar. Todo eso, un hambre. Voy a fail. Voy a fail con eso. Sobre ellos colocaron un montón de redstone y que de esa manera ya quedaría el circuito funcionando. El día 166 fue bastante...